En conferencia de prensa, un grupo de abogados informó que con motivo de que personas de la tercera edad no han realizado trámite alguno por falta de conocimiento sobre el regreso de las retenciones que pagaron durante su vida laboral, al no adquirir un crédito, apoyarán a las personas que lo soliciten. Todas las personas que no interpusieron en juicio cuando era inconstitucional van a ser atendidas hasta que hacienda el crédito público de los lineamientos dentro de seis meses. Pero eso se omitió dar esa información a principio del año. Y la gente acudió para recibir esta información, que fue un segmento muy pequeño. O sea, mucha gente que no está informada. De ese es el motivo de lo que estamos hablando. Aunque no dijo que iban a cobrar algún tipo de comisión por tramitar la documentación de los abuelitos, manifestaron que podrían ser gestores para que obtengan su recurso, del cual les descontaron durante su vida laboral. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. ¡Gracias! ¡Gracias!